Es una situación muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, porque lo nuestro era muy en el deportivo, en bochas, bueno, Zumba, Newcom, básquet para niños, y ahora incorporar la Universidad Barrial es un paso muy importante para nosotros. Contanos un poquito las particularidades del club, de ustedes, de la actividad social, los deportes, las disciplinas que están practicando, ¿cómo están trabajando? Y estamos trabajando con socios, una cantidad reducida, porque la idea es incorporar más socios, creemos que con la Universidad Barrial, con las actividades, como te decía, el deporte que nos caracteriza a nosotros son las bochas, y traer el socio de nuevo al club es uno de nuestros puntos más importantes en este momento. El 2018 ya está cerrándose, las expectativas ya están todas puestas, en febrero del 2019, más o menos, ¿cuáles serían las expectativas y las proyecciones que tienen para el año entrante? Y para el año entrante, como primera medida, es asamblea, para la nueva directiva, lo importante es dejar algo ya armado, y bueno, es empezar, tratar de que el club de nuevo arranque para el barrio, para que la gente se acerque, la familia al barrio.